Acrópolis, en esta temporada otoño-invierno, te invita a disfrutar de la fiesta Free-C. Sábado, las burbujas bailan al ritmo de los 90. Acrópolis Classic. Fiesta Free-C. Mujeres, entrada libre hasta la 1 de la mañana. Caballeros con tarjeta en mano. Descuento hasta la 1 con consumición. Descuento hasta la 1 de la mañana.